Bienvenidos a todos a este taller de Hoponopono. El enfoque que le voy a dar al taller veréis que es un poco diferente que el tradicional. Si conocéis Hoponopono, la técnica de que va, pues lo mismo os coge un poco de sorpresa. Si no la conocéis, pues bueno, ya os la cuento y os doy la versión que yo he encontrado como más eficaz para sacar todo el beneficio que da esta técnica. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero me voy a presentar. Mi nombre es Paco Vinagre Benito y pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional. La asociación la podéis encontrar en internet, tenemos una página web que es libertademocional.es y estos talleres que vamos realizando son talleres que luego subimos a YouTube, por lo que tenéis la posibilidad de verlos íntegros en internet. Si os parece interesante, pues se lo podéis comentar a más gente, lo que queráis. Bien, y la asociación organiza este tipo de talleres porque uno de los objetivos que tenemos es difundir lo más posible cualquier tipo de técnica que pueda servirle a las personas para producir un cambio interior, para poder liberarse de esas emociones que les atrapan y que no les permiten mejorar en la vida. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de trabajo terapéutico es a través exclusivamente de las emociones. Nosotros consideramos que cualquier problema que tenemos en la vida está relacionado con situaciones emocionales que no están resueltas. ¿Bien? Y lo que está ocurriendo es que esas emociones cuando se activan nos meten en unos patrones automáticos. Empezamos a repetir siempre lo mismo. Y cuando estamos en una situación emocional muy intensa, de hecho se producen cambios en el cerebro. Se reduce el riesgo sanguíneo a las zonas racionales. Por eso cuando estamos muy alterados no podemos pensar con claridad. Y lo que va a ocurrir es que reaccionamos en un patrón que va a ser siempre el mismo. Por eso nos encontramos una y otra vez en las mismas situaciones y haciendo lo mismo que hemos jurado que no volveremos a hacer. ¿Bien? Porque en ese caso no tenemos capacidad de libre elección. Cuando la emoción es muy fuerte se disparan los automatismos y no es posible salir de ahí. ¿Bien? Por eso el trabajo que hacemos nosotros es aprender o más bien enseñar técnicas de relajación que para lo que sirve una técnica de relajación es para descargar la emoción que estés sintiendo. ¿Bien? Si esas técnicas además las aplicas a los recuerdos lo que estás haciendo es vaciar la emoción que te hace sufrir de los recuerdos del pasado. ¿Bien? Por lo tanto llega un momento en que los superas. Ese recuerdo ya no te hace daño y sales de los patrones que te provocaba. Con lo que tú en ese momento ya eres capaz de decidir qué quieres hacer. Te vuelve la libertad. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el resumo más o menos rápido de cómo es nuestra forma de trabajo. Y nosotros en la asociación somos varios terapeutas y ofrecemos este tipo de charlas gratuitas a cualquier asociación o cualquier empresa. Si conocéis o resulta interesante lo que aquí veamos se puede organizar para dar una charla y que todo esto que vemos aquí hoy se lo podamos explicar a otras personas. También tenemos otras actividades como pueden ser terapias individuales, cursos, talleres y al final de la charla os comentaré dos talleres que van muy relacionados con lo que vamos a ver hoy con el Hoponopono. ¿Muy bien? Vale, pues vamos adelante y nos vamos a meter en el tema. ¿Qué es el Hoponopono? Bien, Hoponopono, la palabra Hoponopono hace referencia al sistema ancestral hawaiano de resolución de problemas. Está extraído de la manera que tenían las tribus hawaianas de resolver sus conflictos. Es empleado como técnica terapéutica para rectificar los errores causados por pensamientos y memorias del pasado. Que son los que crean emociones, realidades imperfectas, sufrimiento, carencia y enfermedades. Esto lo leo así porque lo podéis encontrar de esta manera en algunos de los libros de Hoponopono. ¿Bien? En la tradición hawaiana el Hoponopono se practicaba en una reunión familiar en la cual se exponían los conflictos que tenía esa familia, unos miembros con otros. Esos conflictos se arreglaban a través de debates, confesiones de qué es lo que he hecho, arrepentimientos, restitución mutua, perdón y plegarias. Para los antiguos hawaianos las dolencias y las desgracias provenían de desequilibrios entre la relación entre personas o entre personas y los dioses. Ellos consideraban que todas las cosas de la vida estaban en relación y por ello los conflictos entre dos miembros repercutían en el grupo entero. Por eso habría que resolver los problemas en el grupo. Aunque fuese entre dos personas, todo el resto del grupo también estaría involucrado. ¿Bien? Bueno. Todos estos ritos tribales hawaianos fueron traídos a Occidente por el doctor Hugh Len. Y al doctor Hugh Len le enseñó la técnica Morna Nalamaku Simeona, que es una chamana sanadora hawaiana. Hugh Len es psicólogo clínico y empezó a aplicar esas técnicas de Honoponopono que aprendió de esta sanadora en el Hospital Estatal de Hawái. El doctor Joe Vitale, que es el que tenemos allí en la imagen, es el que ayudó a Hugh Len a popularizar esta técnica. Él se enteró de que el doctor Hugh Len fue capaz de sanar todo un ala del pabellón de enfermos mentales del Hospital Estatal de Hawái. Y lo hizo sin ver a un solo paciente. Entonces eso le resultó totalmente increíble. Y llamó, se puso en contacto con el doctor Hugh Len. Y en la conversación telefónica que tuvieron, se pueden extraer los siguientes párrafos. El doctor Hugh Len había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái durante cuatro años, en el pabellón donde encerraban a los locos criminales. Era el peor pabellón del hospital. Por regla general, los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte de los miembros del personal caía enfermo o simplemente renunciaban. La gente que atravesaba ese pabellón simplemente caminaba con su espalda contra la pared, temerosos de ser atacados por sus pacientes. No era un lugar placentero para vivir, ni para trabajar, ni para visitar. Dice, cuando le estaba entrevistando al doctor Len, le comenta que él nunca vio a los pacientes. Él firmó un acuerdo con el hospital para tener una oficina y poder revisar los historiales de los pacientes. Y nos cuenta que mientras miraba esos legajos, los historiales, él trabajaba sobre sí mismo, sobre las sensaciones que le producían a él esos historiales, el leer lo que le había ocurrido a esa persona. Mientras él trabajaba sobre sí mismo, los pacientes comenzaban a curarse. Es una cita. Luego de unos pocos meses, a los pacientes que debían estar encadenados, se les permitía caminar libremente. Otros que tenían que estar fuertemente medicados, comenzaban a mermar su medicación. Y aquellos que no tenían jamás ninguna posibilidad de ser liberados, fueron dados de alta. Yo estaba asombrado. No solamente eso, sino que el personal comenzó a gozar yendo a trabajar. El ausentismo y los cambios de personal desaparecieron. Terminamos con más personal del que necesitábamos, porque los pacientes eran liberados. Y todo el personal venía a trabajar. Hoy ese pabellón está cerrado. Estos son, es el testimonio del Dr. Len cuando es entrevistado. ¿Os lo veis posible esto que comentan? ¿No? Según el Dr. Len, yo no tengo que hacer nada con un paciente para que ese paciente se sane. Lo único que tengo que hacer es cambiar esa impresión que me produce. Esa reacción interna que me produce el tener presente a ese personaje o saber cuál es su historia. Una vez cambio yo mi impresión, la otra persona empieza a cambiar también. Bueno, pues vamos a ver cómo puede ser esto. Bien, os explico cuál es la filosofía de fondo que hay en el Hoponopono. Lo primero que nos dice el Hoponopono es que todos los problemas se empiezan a gestar en los pensamientos. Pero tener pensamientos no es en sí el problema. Sería más bien un síntoma. El problema radica en que todos nuestros pensamientos se encuentran llenos de recuerdos dolorosos. Sobre personas, lugares o cosas. Esos pensamientos nos disparan esas emociones dolorosas. Por lo tanto, en Hoponopono lo que se busca es neutralizar la energía dolorosa que se asocia a esos pensamientos. Borrando la ilusión de dualidad y llegando al vacío original. Auténtica identidad del ser. Estoy utilizando este tipo de frases, ¿vale? Que luego voy a clarificar muy rápido. Bien. Pero primero quiero explicaros cómo se transmite normalmente la idea de Hoponopono. Luego me dedicaré a quitarle toda la paja y nos quedaremos con la parte profunda. Bien. Otra idea clave en Hoponopono es la responsabilidad. Yo soy el responsable completo y total de lo que ocurre en mi vida. De todo lo que ocurre en mi vida. Todo lo que está en tu vida, simplemente porque está en tu vida, es por ello tu responsabilidad. En un sentido literal, todo el mundo es tu creación. Y el sentido literal significa que es que tú serías como un dios que ha creado todo lo que está ocurriendo. Te guste o no. Y la clave estaría aquí. La energía que tú proyectas es la que hace que el mundo funcione de una manera o de otra. Es la que crea esa realidad. Luego si yo aprendo a cambiar esa energía, lo que estoy haciendo es aprender a cambiar la realidad que estoy generando. Si por ahora estáis un poco perdidos, no pasa nada. Ya iremos llegando. Muy bien. Os voy a poner ahora un vídeo de Hugh Len, del doctor del que estábamos hablando, en una charla en Japón. Bien, está subtitulado. O sea que, subtitulado en castellano, con lo que nos podremos enterar, aunque el hombre habla en inglés. Pero me interesa mucho también que veáis cómo explica, qué energía está transmitiendo él. A ver que esto ya me pasó. Vamos a subir el audio. Pues esto está a tope y no se oye. Ahora. Vale. Vale, a ver cómo pasó esto en la otra pantalla. Ahí. Vale. Perfecto. Pues entonces, a ver si... Encuentro ahora el ratón por aquí. Bien. who am I? That's the most important question in your life. To answer the question, who am I? Because what happens is, when you don't know who you are, you become a problem. So, it's important to answer the question, who am I? I'm going to take you back to the beginning of zero. This is where we're always going to come back, is to zero. You hear great sages such as Buddha that says, come back to void, zero. You hear the same message from people as great sages such as Jason, come back to purity of soul. Even Shakespeare, Shakespeare talked about coming back to blank. Why is it that you want to come back to zero? Because at zero is where all your answers are. When you are at zero, Buddha says you become enlightened, so you become the I Am. When you become the I Am, you become inspiration, you get inspired. When you are inspired, you get the right sources of wealth. When you are inspired, you get the right relationship. It is the right place to live. And it comes, it comes all without your having to effort. No effort. Effort of the Oponopono is about taking you back to zero. How do we do that? We raise the data. If you go back to zero again, then you become inspired. Most of the time, we are stuck in what Buddha called the cloud of memory. That is a good ending. If you are a father, I am a father. I am a father. I am a father, I am a father. How do we do it? He has a father. He has a father. I am a father. He has a father. We are in the middle of memory. How do you know? ¡Gracias! 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 Bien, lo que se basa es en acceder a esos recuerdos que generan unos pensamientos que me bloquean, que no me permiten fluir, que no me permiten ver la vida como es, la fuente de la riqueza, de las buenas relaciones, de lo que yo quiera, ¿bien? La clave está en liberar las emociones de los recuerdos, en soltar esa carga emocional que me hace temer que vuelva a ocurrir eso que ya me ocurrió otra vez. Y esto está muy enlazado con la ley de atracción, el secreto y todo eso. Si yo tengo emociones de miedo dentro, ¿qué es lo que atraigo a mi vida? Miedo. ¿Vale? Luego, por supuesto, ¿no? Es que tengo que tener miedo porque me pasan cosas malas. Sí, mientras sigas teniendo miedo te van a seguir pasando, porque las estás atrayendo con ese miedo. Si queremos el cambio, tenemos que vaciar esas emociones almacenadas en los recuerdos. Una vez vacías las emociones, ya no atraes esas situaciones. Cambian, son otras. Y las personas que se relacionan contigo, se relacionan de otra manera. Ya no funcionan igual. Porque si yo no tengo miedo, no me aparece gente que intenta abusar de mí. Aparece gente que quiere colaborar conmigo. O incluso el que antes abusaba de mí, ahora quiere colaborar conmigo. Para que yo sea feliz en la vida, solo necesito cambiar yo, únicamente. Solo yo, no depende de nadie más. Y ese es, fijaos que eso es un gran problema. Si creemos que son los demás los que tienen que cambiar, estamos jorobados. Porque si no quieren cambiar, ¿qué pasa? No puedes hacer nada. Pero, si cambiando tú, tu energía, esa sensación, ese lenguaje no verbal que proyectas, hace que los demás se encuentren cómodos contigo, ¿qué va a ocurrir? Que sin hacer nada fuera, el exterior te trata de otra manera. ¿Correcto? Esa es la clave. El darme cuenta de que no tengo que decir, no, es que el otro me hizo, o es que este no me deja hacer, o es que... Busco en mí, ¿qué emociones me está provocando esa situación? Libero esas emociones en mí, y entonces se va a aclarar todo lo que ocurre fuera. ¿Bien? Se va a solucionar, va a fluir. Y como decía, cuando llega ese momento en el que vacías las emociones de los recuerdos, esa nube de recuerdos desaparece, y vuelve la iluminación. En la iluminación no hay esfuerzo. La cultura del esfuerzo que nos venden es una cultura del sufrimiento. Si yo estoy iluminado, si yo no tengo conflictos con nadie, yo no sufro esfuerzo en ningún momento en mi vida. Fluyo. Todas las personas quieren colaborar conmigo. ¿Vale? Aparte, que ya solo desde el punto de vista intelectual, si cuando estoy en estrés, mi cerebro funciona peor, necesito mucho esfuerzo para conseguir algo que si no estuviese en estrés, conseguiría casi, vamos, con lo mínimo. ¿De acuerdo? Luego, esa es la clave. Todo aquello que me suponga un esfuerzo, significa que hay algo dentro de mí que se está sintiendo mal al hacerlo. Si yo puedo liberar esa parte de mí que se siente mal, puedo hacer cualquier cosa sin sufrir. Y lo hago mucho más eficientemente, mucho más rápido y disfrutando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, para que veáis la fuerza de las emociones, vamos a hacer un experimento muy simple. Vamos a utilizar una técnica de PNL que se llama anclaje. El anclaje para lo que sirve es para que al hacer un gesto yo experimente una emoción. Bien, esto es una cosa que se conoce desde los principios del siglo XX, ¿no? Que sería el condicionamiento. Lo del perro de Pavlov, suena una campana y el perro saliva. Eso no es más que asociar una respuesta emocional a un estímulo. Bien, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger una emoción y la vamos a asociar con cerrar la mano derecha y otra emoción con cerrar la mano izquierda. Bien, luego simplemente cerrando las manos vamos a sentir esas emociones. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque luego vamos a ver cómo cambia la realidad bajo una emoción o bajo otra emoción. Luego vamos a pensar en un recuerdo neutro, como puede ser me voy a comprar el pan y disparamos la emoción que hemos guardado en la mano derecha. Y comprobamos cómo empieza a funcionar mi mente y qué apreciaciones aparecen cuando asocio una emoción a un recuerdo neutro. ¿Vale? Luego lo soltamos, la emoción empezará a bajar y de nuevo mi apreciación cambiará. ¿Qué vamos a sacar de este experimento? Que dos emociones que no tienen nada que ver con un recuerdo pueden hacer que mi percepción de ese recuerdo cambie. Es decir, mis recuerdos, las emociones que están en mis recuerdos que pueden haber ocurrido hace muchísimo tiempo pueden influenciar en mi día a día, en cómo me relaciono con los demás o en las cosas que me ocurren. Y no tiene nada que ver con el ahora. Tiene que ver con las emociones que están guardadas desde hace mucho tiempo en mí. ¿Bien? ¿Nos ponemos a hacer el ejercicio? ¿Vale? Bien. Ya os aviso, es un ejercicio simple lo que pasa que depende de lo bien que seamos capaces de activar la emoción. Vamos a buscar dos emociones una de injusticia y una de culpa. ¿Cómo buscamos eso? Pues un recuerdo en el que hayamos sentido la injusticia o nos hayamos sentido culpables. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el recuerdo de injusticia. Vamos a cerrar los ojos nos vamos a ir a esa situación y vamos a dejar que esa emoción aparezca en nuestro cuerpo esa injusticia, que la sintamos claramente en el cuerpo. Una vez sentimos en nuestro cuerpo lo que hacemos es cerrar la mano derecha. Cerramos la mano derecha sintiendo esa injusticia abrimos la mano y volvemos al recuerdo otra vez viendo los detalles de esa injusticia. Observo en mi cuerpo donde aparece la sensación de injusticia y vuelvo a cerrar la mano derecha. La abro de nuevo y una última vez me vuelvo a meter en el recuerdo de injusticia lo vivo en primera persona viendo cómo me afecta cómo cambian las tensiones de mi cuerpo esos síntomas que me dicen que estoy en medio de una situación injusta y vuelvo a cerrar mi mano derecha. Muy bien, la abrimos tomamos una respiración profunda y ahora vamos a hacer lo mismo con una situación en la que nos hayamos sentido culpables puede ser cualquier situación con 5 años, con 15, con 25 los que sean me voy a esa situación en la que me sentí culpable y observo mi cuerpo ¿qué cambia ahora en mi cuerpo que me dice que siento culpa? En el momento en que lo tenga claro que mi cuerpo me está dando esa sensación cierro la mano izquierda la volvemos a abrir volvemos a ese recuerdo en el que nos sentimos culpables y observamos los detalles ¿qué estaba pasando para sentir esa culpa? ¿cómo se activa mi cuerpo? ¿qué zonas entran en tensión? ¿cómo es mi respiración? cuando lo tenga claro vuelvo a cerrar la mano izquierda abrimos la mano de nuevo y una última vez nos metemos completamente en ese recuerdo en esa culpa dejamos que se expanda en el cuerpo para tener esa sensación clara de culpa y volvemos a cerrar la mano izquierda muy bien ya volvemos a abrirla y vamos a comprobar ¿qué ha pasado? ¿vale? ya os digo la sensación va a depender de lo clara que haya sido la emoción en vuestro cuerpo si la emoción no ha sido muy clara pues cuando activemos el anclaje pues sentiremos más o menos ¿vale? pero es para hacernos una idea de cómo funciona esto bien lo siguiente que vamos a hacer es recordar alguna situación anodina que hayamos tenido hoy como por ejemplo pelar las patatas levantarme de la cama ponerme el café cosas que no hayan sido trascendentes ¿vale? si se me ha caído la taza al suelo y se ha roto eso ya no vale tiene que ser cosillas que no que la recuerde y diga pues no tiene mayor importancia ¿vale? ¿lo tenemos? ¿una situación? ¿vale? pues entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar la mano derecha y quedarnos en esa situación ¿cómo aprecio yo ahora esa situación? ¿qué ocurre? volvemos a abrir la mano volvemos a abrir la mano respiramos una vez volvemos a ese recuerdo al mismo recuerdo anodino y esta vez cerramos la mano izquierda nos quedamos en ese recuerdo y observamos qué pasa ¿qué pasa en mi mente? ¿qué pensamientos me vienen? ¿qué apreciaciones me vienen? si te viene el recuerdo anterior ¿vale? muy bien exactamente ese es el tema cuando hemos cogido un recuerdo y lo asociamos a un estímulo cada vez que ese estímulo se produce me viene el recuerdo puede si he tenido clara la imagen me vendrá la imagen de ese recuerdo pero muchas veces lo único que me viene es la emoción no sé ni siquiera de a donde está guardada esa emoción tengo que hacer un esfuerzo para recordar ¿vale? lo que suele ocurrir es que cuando yo he cogido esa situación anodina y he disparado la injusticia de repente esa situación tengo que encontrarle por qué es injusta y me aparecerán pensamientos buscando eso justificando que eso tiene que ser injusto si lo hago con la culpa exactamente igual me aparecerán pensamientos justificando el por qué me siento mal por qué soy culpable qué he hecho mal ¿bien? el cerebro lo único que hace es procesar la información y procesa lo que está ocurriendo más la carga emocional si yo me siento mal el cerebro tiene que justificar por qué si me siento bien el cerebro justifica por qué luego los pensamientos en sí no son más que un producto de ese estado emocional en el que yo estoy ¿bien? no son algo inamovible en cuanto cambie ese estado emocional mis pensamientos van a ser otros ¿alguna duda? ¿bien? ¿bien? ¿sigo? perfecto bien, pues vamos a ver ya sabemos cómo funciona el Hoponopono vamos a ver cómo se aplica ¿bien? os voy a dar primero la explicación clásica de cómo se aplica ¿bien? luego os voy a dar ya la explicación así más de andar por casa pero que yo creo que es más fácil de entender bien lo que hemos visto es el Hoponopono sirve para liberar esas memorias de los recuerdos bien, ¿cuál es el proceso que utilizo para liberar esas memorias? bueno pues es decir simplemente lo lamento por favor perdóname te amo gracias es decir yo he tenido un conflicto con alguna persona pues me lo imagino delante y empiezo a repetirle todas estas palabras una y otra vez lo lamento por favor perdóname te amo gracias da igual lo que haya ocurrido ¿vale? me ha pegado él le he pegado yo es lo mismo lo lamento por favor perdóname te amo gracias ¿bien? pero estas palabras no se dicen de cualquier manera hay que decirlas en un estado especial el procedimiento personal estriba en mantenerse callado y centrado en uno mismo es decir meditando meditando permitiendo que el proceso de transmutación suceda sin interferencia pues si se involucra el intelecto el proceso se detiene esto es la descripción de una meditación de observación es yo empiezo a repetir mi mantra viendo a esa persona adelante y todas las emociones que surjan no las juzgo surgen y dejo que se vayan no me meto en ellas ¿vale? luego no basta solo con decir estas palabras hay que estar en un estado muy claro de meditación ¿vale? bien ¿qué más nos dicen de ese proceso? ese proceso es un proceso de constricción arrepentimiento petición de perdón y transmutación que consiste en realizar una petición a la energía del amor universal e incondicional para cancelar y reemplazar las energías tóxicas que pueden hallarse en uno mismo yo también me perdía cuando leía esto las primeras veces ¿bien? si nos acordamos de lo que hemos visto en la diapositiva anterior lo que estás haciendo aquí es simplemente contactar con tus emociones es decir si tú sentías culpa contactas con esa culpa y permites mediante la transmutación es decir quedándote en ese estado en el que no reprimes no juzgas que toda esa energía tóxica todas esas emociones que no quiere sentir se vayan ¿bien? el problema de este tipo de frases es que perdón y culpa no tienen las mismas connotaciones emocionales en las diferentes culturas la nuestra es una cultura de la culpa y su connotación es absolutamente diferente a la que puedan tener los hawaianos cuando hablan del término que ellos emplean como culpa ¿bien? si nosotros sentimos la culpa eso está fatal ¿bien? o más bien tenemos que sentirlas porque si no seríamos malos la culpa es lo que nos salva de ser malos y ser rechazados por los demás si me siento muy culpable no volveré a hacer nada de lo que hizo daño a otro pero la culpa realmente también es un ojo por ojo si tú me has hecho algo a mí yo quiero que tú te sientas culpable porque así te sientes mal como yo me he sentido ¿bien? ¿y cuánta culpa quiero que sientas? tanta como yo he sentido como me he sentido herido ¿de acuerdo? luego estoy haciendo un ojo por ojo si yo me he sentido mal yo quiero que tú te sientas igual de mal que yo y para eso utilizamos la culpa hacemos sentir culpable al otro y lo seguimos recargando hasta que ya digamos bueno ya he sufrido lo suficiente más o menos lo mismo que yo pues ya podemos quedar en paz ¿vale? bien resumiendo Hoponopono se trata de realizar un trabajo interno personal lo hace cada uno ¿vale? para mejorar lo que está ocurriendo en mi exterior no trabajo con el exterior trabajo con mi interior y lo hago yo solo bien cada vez que se explica Hoponopono las frases que os suelen saltar en la mente son estas y alguna más no voy a ser culpable de todo lo que pasa en el mundo fijaos que la diapositiva de la responsabilidad que es el eufemismo de culpabilidad ¿vale? lo que nos estaban diciendo es yo soy absoluta y completamente responsable de todo lo que ocurre en mi vida y dice pero ¿cómo voy a ser yo responsable de lo que les pasa a los niños ahí en África? si yo no he ido a África nunca si ni siquiera soy responsable de lo que pasa en mi vida porque hay mucha gente que está haciendo cosas y yo no quiero que las hagan pero aún así las hacen y fíjate cómo andamos ¿y cómo le voy a pedir yo perdón? si el si ha sido él el que me ha hecho algo malo a mí ¿cómo voy a ser yo el que pida perdón? ¿qué sentido tiene eso? ¿para qué? para que me lo vuelva a hacer ¿y mucho menos le voy a querer? si no le he perdido o no pues imagínate ¿cómo voy a querer a nadie? porque además es que decir que le quiero es falso y yo no miento luego esto no tiene ningún sentido este sistema de trabajo tiene su lógica todas estas frases ¿vale? ¿por qué funciona Hoponopono? porque Hoponopono lo que está haciendo principalmente son dos cosas uno es ponerte en contacto con la emoción cuando dices esas frases se te van a revolver las peores emociones que tienes más escondidas bien y eso es lo primero para poder soltar las emociones primero es activarlas si no no podemos soltarlas bien la emoción es como un fichero guardado en el disco duro nosotros tenemos esa emoción guardada en algún lugar de nuestro cerebro si tú quieres borrar el fichero tienes que acceder a la carpeta donde está el fichero ¿bien? ¿cómo accedo yo a una emoción? recordándola ¿vale? luego en sí Hoponopono con esas frases lo que consigue es que salten todas las emociones que hay en ti por absurdas que sean y hay algunas emociones absurdas como la culpa que se guardan cuando somos muy pequeños cuando somos pequeños los mayores no se equivocan luego ¿de quién es la culpa de lo que pasa? nuestra ¿bien? luego decir esa frase lo siento perdóname activa esa culpa que guardamos cuando éramos muy pequeños y por fin podemos salir de ese bucle de sentirnos culpable por todo lo que ocurre en el mundo porque sí que puede pasar que te sientas culpable no tires la comida que los negritos de África lo pasan muy mal eso es culpa y se te queda y tú no has visto a los negritos pero ya estás enlazado con ellos ¿bien? y por otro lado lo que está haciendo Hoponopono es decirte que entres en un estado que te permite soltar todo esto todo lo que estabas sintiendo y para ello utiliza técnicas como la meditación o determinadas visualizaciones ver la luz que fluye en mí que me está limpiando que permite que todo eso que se haya atascado se vaya esas visualizaciones permiten descargar la emoción relajar el cuerpo ¿bien? luego Hoponopono es un sistema genial para contactar con todo aquello que tenemos totalmente tapado y liberarlo solo que hay un pequeño problema la meditación se suele dominar en tres años si practicas además constantemente ¿bien? luego soltarte un sistema de este estilo sin práctica lo que hace es que no puedas con él porque te va a poner en contacto con emociones muy fuertes y si no has practicado mucho la meditación es imposible que ante una emoción muy intensa tú te quedes observando te vas con ella te enganchas ¿vale? ¿qué pasa en las tribus? pues que desde pequeñitos aprenden cómo entrar en estados de meditación los niños pequeños están entrando y saliendo de estados de meditación continuamente si eso se ve como normal y es una práctica que se va estimulando al final eres capaz de hacer esto y observar tus emociones sin ningún problema luego para una tribu que está entrenada a utilizar estos sistemas funciona genial en otra tribu como la nuestra que lo que está entrenada es a tapar las emociones y a reprimirlas esto no va a funcionar hay que cambiar el sistema ¿vale? esta parte está muy bien pero aquí nos vamos a atascar ¿vale? y ya os digo la genialidad del Hoponopono es que va a ponerte en contacto con todos los juicios y culpas que hagas sobre ti ¿vale? y además te va a activar todas las resistencias todas esas frases de yo no soy responsable yo no sé qué yo no sé cuánto realmente están tapando la culpa que está detrás si yo no me sintiese culpable yo no reacciono rechazando nada si tengo que rechazar es que hay algo dentro de mí que se cree que eso puede ser una posibilidad con lo que también me ayuda a liberar todas las creencias todas las racionalizaciones que he ido elaborando yo para sobrevivir en la vida ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? ¿qué quiero? ¿qué no quiero? ¿cómo son las cosas? todos los necesito control, seguridad aceptación, aprobación ¿vale? e incluso va a saltarse los mecanismos de defensa subconscientes como pueden ser la represión ¡uy! yo de mi infancia no recuerdo nada vale pone un niño pequeño ahí y dile lo siento perdóname por haberte maltratado en la infancia ¿te dispara algo? vale ese es un sistema para saltarte tus defensas y aunque no accedas al recuerdo en sí estás contactando con las emociones luego es una técnica con mucha profundidad e incluso ante cosas que niegas si yo me resisto a decir las frases no, yo jamás voy a decir eso ¿vale? estás contactando ya con una emoción ¿cuánta resistencia tienes a decirlo? ¿cómo de mal te sientes si eso fuese cierto? eso es una emoción y la puedes soltar luego es un sistema muy completo te va a activar todo lo que tengas y la resistencia a sentirlo con lo que puedes cambiar este diagrama es muy importante sobre todo en nuestra cultura ¿bien? porque en nuestra cultura nos han vendido ciertas virtudes como maravillosas como pueden ser el coraje el perdón la aceptación todas esas cosas tenemos clarísimo cuáles son los pecados capitales y cuáles son las emociones chungas ¿no? que son estas bien empezamos un proceso de liberación de las emociones todo va cambiando y de repente nos encontramos aquí y decimos ah, ya está ya está todo bien ya siento coraje puedo enfrentarme a las cosas ya puedo perdonar al que me hizo daño puedo aceptar todo eso que pasó no hay ningún problema si analizamos estas palabras lo que significa es que estamos tapando emociones si yo necesito coraje es que hay algo que me da miedo si no no necesito coraje hago las cosas si yo necesito perdonar es que yo siento todavía la herida si no no tiene sentido perdonar si si no me has hecho nada ¿qué tengo que perdonar? aceptación para aceptar te tienes que quedar con algo ¿bien? luego todos estos términos realmente lo que están haciendo es que te quedes en tu mochila de emociones con cosas que ya puedes soportar cuando estás en este estado son demasiado fuertes para soportarlas tus defensas no pueden con ellas pero cuando llegas aquí tus defensas ya pueden y entonces empiezas a caminar pero ¿qué ocurre? que en el día a día las emociones también se activan otras diferentes y si yo vengo del trabajo bastante enfadado todo lo que le había perdonado a mi pareja se lo voy a tirar a la cara porque no se lo he perdonado lo único que he hecho es bajar la intensidad por debajo de mi umbral de control si me disparan más emociones supero el umbral de control y entonces tiras la mierda exactamente porque la mierda la tenemos dentro sigue ahí bien por eso os digo que estos conceptos que son con los que hemos crecido en esta sociedad son falsos y son los que nos generan problemas nos quedamos con cosas y por eso parece que ¡ay! ya he hecho un gran cambio porque ahora aunque me grita ya no me siento mal si te grita es que hay algo en ti que está resonando con ese grito ¿vale? no puede ser que yo esté en paz y haya un tío gritándome delante no atraemos aquello que sentimos si yo estoy en paz tengo que atraer un tío en paz no puedo atraer a uno gritando y este es el problema es que cuando trabajamos con estos conceptos estamos dejando dentro toda la rabia todo el miedo toda la culpa lo rebajamos simplemente por debajo de nuestro umbral de control y tenemos un umbral de control fuerte aguantamos carros y carretas ¿dónde tenemos que llegar? aquí para ponerlo más gráfico todos identificamos cuando estamos sobrecargados ¿no? ¿bien? cuando empezamos a liberar llegamos a esos estados intermedios que es el estado de jodido pero contento ¿vale? si seguimos liberando es cuando llegamos al estado de paz en el que si no hay nada que perdonar no hay nada que cargar todo está bien ¿qué problema hay? ¿vale? y esta es la clave cuando estás aquí todo lo que hay fuera fluye no hay esfuerzo ¿tú conoces a alguien que no no haya conseguido un gran truco? me comentaban el otro día hay un lo que pasa es que me olvido del nombre no sé si es un monje o alguno de estos de de por allí que es el que consideran que está en un estado de iluminación más o menos continuo ¿bien? esa persona cuando le preguntaban ¿tú cómo sientes las emociones? y dice yo siento las emociones como cualquier otro lo que pasa es que a mí las emociones me duran unos segundos y no se me quedan ¿bien? experimenta ese punto de uy aquí pasa algo se va ya estoy tranquilo bien me centro en eso que estaba pasando ya lo puedo resolver de la mejor manera posible ¿bien? las emociones son indispensables para la vida si no tenemos emociones nos volvemos piedras ¿vale? para interrelacionarnos con los demás necesitamos sentir luego la clave no está en que me voy a quedar sin emociones o en dejarme sin emociones la clave está en que las emociones naturalmente solo son un pico y bajan y duran segundos pero cuando has reprimido muchas lo que ocurre es que se produce un procesamiento interno en que la mente entra en un bucle dispedando una y otra vez las emociones y te mantienen en un estado alterado continuo ¿bien? cuando has vaciado todo eso la realidad te hace sentir pero te hace sentir en su punto exacto te das cuenta de que está ocurriendo interactúas con lo que pasa afuera ¿bien? pero no hay conflicto ¿de acuerdo? muy bien pues vamos a hacerlo fácil esto del Hoponopono lo primero una única emoción siempre es controlable una ¿bien? porque sería absurdo que una emoción no bloquee porque entonces estamos vendidos en la vida ¿vale? el problema es que cuando nos metemos en un recuerdo no viene una emoción vienen tropecientas me las como todas y ya me descontrolo ¿bien? luego la idea es trabajar siempre emoción a emoción una a una para irlas soltando sin tener problemas sin bloquearnos ¿bien? ¿por qué? porque las emociones suman sus intensidades yo siento un 3 de rabia más un 4 de culpa son 7 más me viene una pena de 5 o 12 ya estoy perdido ¿vale? por tanto cuando trabajáis con emociones antes de dar un paso antes de avanzar lo primero es soltar las prevenciones a lo que va a venir si yo creo que voy a sufrir cuando vaya un recuerdo primero me quito el miedo a sufrir si creo que esto no se va a resolver me quito primero la resignación a la desesperanza ¿vale? lo llevo primero a cero todo eso y luego digo vale ¿puedo seguir? si la respuesta es sí clara porque ya no me preocupa me meto pero si no toda mi preocupación de un 5 me la voy a llevar y en cuanto me venga otra emoción de un 7 estoy descontrolado ¿vale? para identificar emociones aunque no las sintamos en el cuerpo podemos verlas en las caras de los personajes de los recuerdos cuando yo me imagino una persona delante de mí le estoy obligando a mi cerebro a que vaya a los recuerdos para crear ese personaje ¿bien? va a poner una emoción en esa cara que va a ser la emoción dominante de mis recuerdos con ese personaje luego mirando las caras puedo identificar que emociones están en mí y puedo también liberarlas y esto va a ser clave si tenemos defensas muy fuertes porque no vamos a sentir claramente en el cuerpo luego nos tenemos que fiar de lo que vemos de esas emociones en las caras de los personajes y ahí iremos que van iremos viendo que van cambiando cuando acabas de vaciar las emociones de un personaje cuando ves su cara en paz porque la paz es el estado de equilibrio del cuerpo cuando no hay ninguna amenaza alrededor el cuerpo va al equilibrio y entonces siente paz ¿vale? importante cuando empiezas a trabajar con las emociones no te enredes con los pensamientos no intentes buscarles el porqué ni si tiene sentido soltarlo ni no soltarlo ¿vale? ejemplo es que el miedo el miedo te ha salvado del peligro es que si te quitas el miedo seguro que te van a pasar cosas malas bien no entrar en esas historias siento miedo me lo quito ya está ¿vale? ¿por qué? porque la realidad la creamos a partir de las emociones que sentimos si tenemos miedo van a ocurrir cosas que nos disparen ese miedo si nos quitamos el miedo ya no van a ocurrir bien eso nos lo grabamos ahí en piedra lo que pasa es eso es complicado porque si yo tengo miedo a que pasen cosas y entonces me tengo que quitar el miedo para que no pasen y no consigo quitármelo todavía me va a dar más miedo porque es que sé que voy a traer esas cosas entonces esto es un estrés que yo en serio me parece muy complicado vale luego vamos viendo cómo hacerlo paso a paso bien lo normal es que las emociones que se resisten están bloqueadas porque hay otra emoción detrás si empezamos a hacer la cadena que una cadena para descubrir las emociones que están bloqueando se hace muy fácilmente preguntándote qué es lo peor que puede pasar si dejo que se vaya esta emoción la emoción de miedo poco a poco te va llevando hacia los miedos básicos que es el miedo a la muerte la aceptación supervivencia una vez llegas al miedo básico empiezas a vaciar lo que sientes físicamente simplemente te dedicas a relajar tu cuerpo vacías eso la mente empieza a pensar de otra manera y todos los bloqueos que había antes se deshace si estás muy bloqueada lo ideal es te vas al cuerpo esto simplemente relajarme ya está bien otra clave el cuerpo no miente si yo tengo dolores es porque mi cuerpo está en tensión y la tensión se produce porque se generan contracciones musculares para evitar sentir la emoción como los niños pequeños cuando tienen miedo ¿qué hacen? se ponen en tensión total controlan la respiración entonces no tienen oxígeno y las sensaciones bajan eso al final lo hemos acabado transformando en un automatismo y en cuanto aparece un mínimo de emoción aparece una tensión muscular en alguna parte de mi cuerpo si en mi cuerpo hay dolor hay un músculo tenso hay una emoción detrás y el cuerpo no miente mis pensamientos pueden decirme lo que me dé la gana porque están entrenados a repetir estructuras pero si el cuerpo está en tensión es que hay emociones ahí que están bloqueadas muy bien ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? que vamos a seguir modificando un poquito el hoponopono bien las frases del hoponopono no las vamos a decir todas juntas las vamos a decir de una en una y de hecho vamos a incluir alguna frase más para que el contacto sea más suave que vayamos aterrizando poco a poco ¿bien? este proceso lo podemos hacer por ejemplo con una persona con la que tengamos un conflicto nos imaginamos a esa persona delante de nosotros y miramos su cara si vemos emociones en su cara lo que tenemos que hacer es empezar a relajarnos ver qué emoción me provoca a mí si él está enfadado o si él está triste o si él se siente contento qué emoción me provoca y eso es lo que yo relajo ¿vale? bien cuando hemos acabado con las caras y él está en paz ese personaje está en paz empezamos a preguntar la primera pregunta es ¿qué necesitas? le estamos dando la posibilidad de que empiece a acusarnos de algo y entonces se van a activar mis emociones y lo único que tengo que hacer es técnica de relajación y acabar de soltar esa emoción ¿vale? ¿qué va a pasar cuando empecemos a hablar con los personajes? bueno si nos acusa no hay ningún problema porque ya se nos dispara la emoción negativa ya se la podemos soltar así directamente ¿bien? pero si hay mecanismos de defensa el personaje nos puede dar consejos como quiere te ¿qué significa realmente que ese personaje me diga quiere te? literalmente no me quiero si me lo tienen que decir es que no lo hago ¿vale? y ahí es lo que tengo que ver ¿qué me hace sentir que no me quiera? o que me diga ayúdame si me pide ayuda es que yo no le estoy ayudando que me hace sentir que no le ayude ¿bien? o incluso puede decirme no necesito nada no necesitas nada de mí no necesitas nada porque en el mundo no hay nada que te pueda ayudar no necesitas nada porque piensas que yo no soy suficiente para hacerlo ¿qué significa ese nada? ¿vale? haciendo este proceso en bucle es decir preguntamos ¿qué necesitas? me dispara una emoción llevo mi emoción a cero vuelvo a preguntar emoción a cero vuelvo a preguntar llegará un momento en el que el personaje llegue a la paz esté tranquilo y cuando yo le pregunte no responda porque cuando estás en paz no necesitas absolutamente nada ¿bien? ese es el momento en el que paso a la siguiente pregunta ser meticulosos con que llegue con que llegue el personaje a la paz porque lo que os dejéis en una pregunta os lo lleváis a la siguiente si vais haciendo el proceso despacito y siendo meticulosos lo normal es que no sufráis mucho durante el contacto con la emoción si os saltáis cosas todo lo que estaba detrás y lo que podíais liberar poco a poco va a venir de golpe ¿bien? fijaos por ejemplo cual es la última frase que hay que decir al personaje todo lo que sufriste fue culpa mía yo lo quise así esta frase es imposible que la digáis si no habéis liberado antes todo lo demás ¿vale? sobre todo con una persona que os haya hecho daño a vosotros por eso están en orden para ir poco a poco contactando con las emociones que están todavía asociadas a ese personaje ir soltando y esta frase está puesta para asegurarnos de que no queda nada o que queda lo mínimo ¿bien? primera frase que necesitas llegamos a cero está el personaje en paz siguiente frase ¿quieres decir algo? fijaos que no tiene mucha diferencia con la anterior ¿qué necesitas? o ¿quieres decir algo? pero tiene un aspecto bastante diferente que es ¿quieres decir algo? es ¿me quieres acusar de algo? y se lo estás diciendo directamente si tú tienes alguna prevención con la persona no vas ahí a decirle oye ¿quieres decirme algo? tendréis el orden que ponemos ¿vale? una vez no quiera decirnos nada ni acusarnos de nada ya podemos empezar a buscar en la culpa escondida de hace años y años ¿bien? primera frase lo siento perdóname por haberte obligado a hacerme todo esto ¿no se puede hablar hasta el tiempo? ¿perdón? no, no haz preguntas lo que quieras yo entiendo un poco a lo que quieres llegar pero todos sabemos todo es un maltrato que hay hacia la mujer y son las muertes que hay entonces me parece que a una persona que está pegando a su mujer que vaya a la mujer y a los siete perdóname por haberte obligado a hacerme todo esto en fin y te creo gracias por todo lo que me has hecho pasar y todo por culpa mía es como la demás caña del maltratador que estamos en una sociedad que hay muchos maltratadores y estamos intentando que la sociedad cambie en ese aspecto y entonces eso entiendo por lo que vas sí pero eso tendría que ser en otra sociedad pero en la actual no se puede vale una mujer que está siendo maltratada no puede decir eso al maltratador que además es que todos los días maltratadas mujeres sí, sí bien este sistema es el que utilizo yo en terapia y yo he trabajado con mujeres maltratadas bien si no haces esto ¿qué va a ocurrir? que de nuevo pones fuera la resolución del conflicto es decir no está en tu mano tú sigues siendo víctima a ver es que ninguno tenemos la culpa ninguno si analizamos cómo funcionamos ¿vale? nuestro cerebro no es más que un programa que han escrito nuestros padres para decirnos que tenemos que funcionar de una manera pero es que nuestros padres también son un programa que escribieron los abuelos y así podemos seguir hasta el infinito ¿vale? hasta Dan y Eva ninguno es responsable de lo que hace en una situación emocional fuerte porque vives en un patrón y no puedes cambiarlo se apagan las zonas del cerebro que te permiten decidir libremente nadie es culpable realmente en la sociedad ¿vale? si lo analizamos desde el punto de vista neurológico otra cosa ya es no querer mirar las pruebas ¿vale? entonces no es que hay un culpable que es el que el agresor y una víctima no la víctima y el agresor se juntan porque forman un patrón uno necesita del otro y mientras no salgan de ese patrón da igual que venga la policía y se lleve a este porque la víctima va a buscar a otro agresor ¿bien? por eso hay que hacer esto para salir del patrón esto no es para culpabilizarte pero tienes que encontrar la culpa y soltarla para poder cambiar porque si no ¿qué ocurre? que lo que se intenta con las con las mujeres maltratadas es que salgan de ese rol de víctima la manera más fácil de salir de un estado emocional es usar la rabia ¿vale? la rabia está hecha para que tú puedas sobreponerte a tu miedo o a tu pena ¿qué pasa si disparas tu rabia? que ya puedes ponerle límite a los demás ¿cuál es tu lenguaje no verbal? de agresión ¿qué vas a recibir? agresión ¿sales de tu problema? lo agudizas ¿vale? y el reflejo real es cómo está funcionando la sociedad tienes jueces que toman unas decisiones que van totalmente en contra de las leyes de violencia de género tienes la policía que vas a denunciar y de repente hacen caso al maltratador y no a la víctima ¿por qué? porque el lenguaje no verbal es mucho más importante que lo que estás diciendo ¿vale? si tú vas en calma todos te creen todos confían en ti tú vas alterado no te cree nadie luego la clave del cambio es cambiar tú no que te salven los de fuera porque entonces estás en sus manos a ver volvemos al punto ella ya es culpable ella ya se siente culpable por eso está en ese tipo de relación tiene que encontrar su culpa dejar de negarla y por eso esta frase está puesta así para que acceda a la culpa y la pueda liberar ¿vale? para que acceda a esos recuerdos de infancia o de cuando sean en que le hicieron sentir culpable y a partir de entonces generó un patrón con esa culpa si tú vacías esa carga emocional sale de ese estado y ve las cosas de otra manera no tienes que convencerla tú de que tiene que verlo de otra manera ¿viene? a ver el Hoponopono se hace en casita sentado uno y con imaginando la situación claro no puede imaginar es un cambio interno interno no vas a la calle a decirle todo esto al otro ¿vale? porque sobre todo si si tú te grabas si haces todo esto y te grabas la sesión ¿vale? de lo que pensabas aquí a lo que piensas aquí son dos personas diferentes luego el que tienes delante dice se ha vuelto loco porque aquí me estaba acusando de todo y aquí está todo bien ¿qué ha hecho? ¿ha respirado cuatro veces y ya está? ya se ha arreglado todo esto no está bien me cambia mucho no lo mismo que esto dice así mismo me explica que me ha estado claro bien todo esto son cambios internos internos además lo que nos has explicado es que la culpa no es real no hay que racionalizarla es una justificación para conseguir localizar la emoción a ver eso es lo importante esto es clarísimo como educador ¿cuál es el mejor sistema para condicionar a alguien? hacer resentimiento o el miedo o la culpa o la vergüenza coges cualquiera de esas tres y logras condicionar el comportamiento de cualquiera ¿vale? porque si utilizas las emociones positivas la gente tiende a pensar por sí mismo y entonces ya no condicionas nada necesitas esas y esas son las que están aquí te quiero y gracias es todo vergüenza ¿no? ¿vale? ¿entendéis cuál es la clave de todo esto? que si no activo la emoción que me está metiendo en el patrón no voy a poder ser capaz de cambiar ¿de acuerdo? ¿te puedes tirar con un personaje por ejemplo 15 sesiones toda la vida toda una vida no pero con un personaje con un personaje sí que te puedes tirar mucho tiempo si es un personaje que ha tenido una relevancia especial en tu vida y has tenido muchas situaciones emocionales con él hay mucha mucha carga emocional que liberar ¿vale? cada vez que te relajas estás descargando una emoción si has vivido 500 con esa persona pues haces la aritmética ¿no? ¿cuánto tarda en liberar una? tal más o menos te sale el número bien el problema es como hemos visto antes cuando nos sentimos mal lo tenemos claro empezamos a mejorar y de repente ya aparecen esas sensaciones positivas ¿qué pasa en cuanto baja el miedo? que viene la tendencia a utilizar la rabia porque ya no estoy paralizado y entonces digo pues ahora no van a poder conmigo y lo único que hago es generar conflicto tras conflicto tras conflicto ¿vale? y por eso están enganchados los divorciados de yo he estado sometido durante no sé cuánto tiempo y ahora que tengo pues eso he cogido autoestima que es como le llaman lo de la rabia pues ahora se va a enterar y me dedico a meterme en juicio tras juicio tras juicio tras juicio sin resolver nada ¿bien? porque la rabia ¿qué hace? atraer más situaciones de conflicto ¿vale? luego eso ya os lo aseguro en cuanto empecéis a trabajar con esto llega un punto en el que el miedo ya es muy controlable y se cae normalmente en la trampa de la rabia si sigues vaciando ese miedo hasta llegar a la paz ya no hay rabia porque la rabia es una reacción lo que me permite sobrepasar mi miedo si no tengo miedo vivo en paz todo está bien no necesito agredir a nadie ¿vale? dime la que más te mueva esa es la que te va a hacer contactar con esas emociones que has ido almacenando ¿pero por ejemplo la hipnosis es mejor que esto? no tiene por qué a ver la hipnosis es un proceso en el que para personas que tienen mucha resistencia a acceder a determinados recuerdos al entrar en hipnosis estás bajando esas resistencias y facilitas el contacto ¿vale? pero si sabes leer las emociones del subconsciente como os he comentado antes con lo de las caras ¿bien? tú puedes ir vaciando las emociones sin tener que hacer ese proceso de hecho cuando empieces a hacer este proceso vas a entrar en un estado hipnótico porque tú cierras los ojos empiezas a ver al otro empiezas a relajarte observas los cambios una meditación es un proceso hipnótico también ¿no es cierto al final que todas estas técnicas vienen a ser asistencias? asistencias al hecho luego cualquiera de las sillas o hipnosis o con o con que son asistencias todas se basan en lo mismo en da igual el que coja se trata un poco la que a ti te sirva justo a ver para cambiar se necesitan tres pasos justo para cambiar necesitas tres pasos el primero es ponerte en contacto con la emoción y eso se puede hacer tanto yéndote un recuerdo como imaginando como viendo una película leyendo un libro mil maneras ¿vale? ponerte en contacto con la emoción el segundo paso es desbloquear si hay otra emoción que está bloqueando esa primera no la vas a poder soltar ¿vale? si yo tengo miedo a no ser tu culpa porque luego puedo ser mala persona y no me aceptan si me quito el miedo a ser mala persona puedo soltar la culpa después ¿vale? y este paso hay muchas técnicas que no lo contemplan ¿vale? y luego por último relajarte y relajarte puede ser tan simple como respirar hondo ¿vale? si no tienes resistencia respiras hondo y se va y eso lo pruebas con los niños si tú a un niño que está muy alterado le convences mira, hínchate como un globo y suelta todo el aire todo, todo se calma y con los niños es alucinante es una respiración y pum cambio radical porque no hay resistencia a soltarlo ¿vale? quería preguntarte ¿cómo sabes porque hay muchas emociones ¿cómo sabes que pasas de una fase a otra? decías que en una fase que estás en miedo pues estás en suelta rabia ¿no? ¿pero cómo sabes que has evolucionado a la siguiente fase? ¿por qué una vez que terminas el proceso realmente te quedas en paz? ¿cómo sabes que...? por el exterior porque lo que antes me pasaba ya no ocurre porque antes a mí siempre me intentaban engañar y no sé qué y ahora no, es que se acercan a mí y me lo explican todo y me lo dejan muy clarito el exterior realmente es el test es la prueba si el exterior no cambia es que todavía lo gordo del conflicto sigue ahí ¿vale? bien lo siento perdóname y vamos por aquí ¿vale? de nuevo variamos el bucle estaríamos diciendo esta frase contactando con la emoción que venga y soltándola hasta que el personaje esté en paz y yo esté en paz la pueda decir y no tenga ninguna connotación siguiente frase te quiero y gracias por todo lo que me has hecho pasar de nuevo van a salir mil resistencias vamos soltando hasta que seamos capaces de decir la frase y que finalmente nos da igual fijaos que en estas dos frases ya están las del hoponopono lo siento perdóname te quiero y gracias pero en nuestra cultura o dices culpa o no accedes realmente a la emoción gorda ¿vale? por eso está añadida esta frase aquí y si le ponéis en medio todo lo que sufriste mejor todo lo que sufriste fue culpa mía yo lo quise así bien ahí no hay escapatoria la culpa salta sí o sí lo que quede pero está la última para haber podido soltar toda la carga emocional que había antes y poder lidiar con esto porque esto suele ser una culpa gorda ¿de acuerdo? una vez llegamos aquí hacemos el último paso el último paso es abrazar a la persona y decirle fúndete en mí para estar juntos siempre si puedes hacer esto es que no hay nada que te haga daño de esa persona ¿eso ya lo tienes que hacer? al final de todo al final claro, claro, claro si, si tú no hayas allí a abrazarle ¿no? no, no, no esto en tu casa nada esto en tu casa en tu casa ¿vale? bien ¿comprendemos el proceso completo? ¿vale? cogeis lo importante que lo que estamos buscando siempre es el contacto con la emoción que a mí las frases me dan igual no se busca que nos creamos las frases sino que nos demos cuenta de qué nos hacen sentir ¿bien? ¿vale? no es culpabilizarme porque aquí nadie es culpable todos somos víctimas ¿eh? pero para salir de eso hay que cambiar ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ver una técnica para liberar emociones para relajarnos como eso de la meditación y tres años como que nos va a llevar un poco de tiempo ¿vale? vamos a ver algo mucho más simple la técnica que vamos a ver proviene de EFT o yo la conocí con EFT ¿vale? y se denomina tapping porque en inglés tapping es dar golpecitos dar toquecitos ¿vale? bien la técnica EFT se puede hacer en diferentes puntos en teoría los toquecitos hay que darlos en los meridianos del cuerpo para activar los canales energéticos y tal bien yo como hago sesiones también por teléfono cuando le explicas a alguien donde darse los golpes y lo ves luego en persona alucinas de donde ha supuesto él que se tenía que dar los golpes ¿vale? con lo que al final al cabo de un tiempo te das cuenta que da exactamente igual donde te den los golpes mientras te los des ¿vale? e incluso hay gente que tú le dices vete cambiando dedos y tal y se quedan perdidos totalmente y al final les viene el bostezo les viene el suspiro descargan la emoción y dicen ya me encuentro bien ¿vale? luego da exactamente igual el número de toques donde te los des si cambias de sitio o no es lo mismo ¿bien? pero la clave es darte los toques y repetir una frase lo que está haciendo es distraer la mente que no entre en el programa de represión de bloqueo de la emoción ¿vale? esa es la clave y es lo que se intenta con la mayoría de las técnicas de relajación distraer la mente del problema para que la tensión que estás sintiendo en tu cuerpo se pueda soltar porque ese es el funcionamiento innato del cuerpo cuando hay sobretensión tiendas a soltarlo porque si no todo va peor ¿de acuerdo? bien pues ¿cómo sería el sistema? tenemos al personaje delante miramos su cara la vemos que está llena de rabia ¿qué me hace sentir a mí? miedo ¿vale? busco en mi cuerpo donde está esa sensación de miedo buscar en el cuerpo es salir de la imagen porque la imagen tiende o el cerebro tiende a asociar a partir de esa imagen luego me va a devolver más recuerdos y más emociones con lo que la cosa la emoción se va a hinchar ¿bien? para evitar eso me voy al cuerpo me centro en mi cuerpo ¿dónde está la tensión física? vale es una bola que tengo en mi estómago muy bien puntuamos de 0 a 10 ¿cuál es la intensidad de esa sensación? 0 estoy perfectamente 10 me llevan a un hospital un 8 ¿vale? y lo siguiente es empezar a darse toques con esto valdría ¿vale? pero si con eso nos llega porque no os distrae lo suficiente podéis empezar a daros toques en el canto de la mano vais pasando por cada uno de los dedos y acabáis aquí en la muñeca ¿vale? cada uno que haga como quiera y además hay que repetir una frase aunque describo mi síntoma tengo una bola de miedo en mi estómago dejo que se vaya ¿vale? realmente el dejo que se vaya lo podéis cambiar por lo que os dé la gana que os haga sentir bien dejo que se vaya quiero relajarme quiero sentir paz voy a ser mejor lo que queráis ¿vale? que sea positivo para vosotros ¿bien? muy bien pues vamos a empezar con el proceso ¿vale? vamos a buscar un personaje con el que tengamos un conflicto y el personaje podemos ser nosotros mismos ¿eh? podemos imaginarnos esa parte de nosotros que cada vez que intentamos superar nuestros límites nos dice pero si tú no vales esto no funciona ya verás que te vas a dar el cabezazo ¿vale? también podemos hacerlo con un personaje que seamos nosotros si, si sacas a la parte de ti que tiene miedo de todo o miedo concreto ¿bien? cuanto más global sea el problema más veces hay que hacerlo ¿bien? si es más específico pues que notas el cambio más rápido ¿vale? imaginamos el personaje nos fijamos en su cara ¿qué emoción veo en la cara del personaje? ¿vale? me hago consciente de que me hace sentir a mí esa cara y ahora me voy a mi cuerpo ¿qué se ha tensado en mi cuerpo al ver esa cara? el cuello la cara el pecho los brazos el estómago la tripa piernas lo que sea ¿bien? y ya lo siguiente es empezar con los toques vamos dando los toques y decimos aunque tenga esta tensión en mi cuerpo cada uno describe lo que tiene dejo que se relaje dejo que se vaya cambiamos si queréis seguir con lo de los dedos aunque tenga esta tensión en mi cuerpo cambiamos de dedos dejo que se vaya tengo esta tensión en mi cuerpo dejo que se vaya tengo esta tensión en mi cuerpo dejo que se vaya y respiramos hondo al final ¿bien? volvemos a la tensión física y puntuamos otra vez 0 es que ha desaparecido 10 por lo que no puedo más ¿vale? le damos de nuevo un número a esa tensión física y si no ha desaparecido volvemos con los toques aunque todavía me queda un 5 me queda un 8 de esta tensión dejo que se vaya me queda un 5 dejo que se vaya me queda un 5 dejo que se vaya me queda un 5 dejo que se vaya y respiramos hondo al final ¿vale? observad después de esa respiración honda ¿qué está pasando dentro del cuerpo? ¿qué cambios hay? respiráis 2 o 3 veces más dejando que la respiración sea la la que tenga que ser llevo de nuevo mi atención a esa zona del cuerpo y puntúo sigue siendo un 5 ha bajado si la puntuación lo que suele pasar es que ha habido un pensamiento que ha activado más emoción todavía y normalmente la sensación habrá cambiado si antes era una bola así puede haber crecido o antes era una bola en mi estómago ahora es como un pinchazo en mi pecho me tengo que ir haciendo consciente de qué cambios se producen en mi cuerpo porque estoy persiguiendo las emociones para que se descarguen todas ¿bien? síntomas de que estamos descargando emociones suspiros bostezos movimientos de tripas y si las tripas se mueven el gas quiere salir luego pueden venir eructos o pueden venir gases ¿bien? todo debería soltarse acordaos que cuando somos pequeños las madres no están tranquilas hasta que no eructamos porque cuando somos mayores no podemos eructar ¿bien? es un poco ilógico porque eso es mantener la tensión dentro de mi cuerpo ¿vale? ya os aviso que todo eso puede pasar o sea que no hay ningún problema que todo está funcionando ¿de acuerdo? muy bien volvemos a la tensión si ya ha desaparecido vuelvo a mirar la cara del personaje si no ha desaparecido volvería a dar los toques la cara del personaje ha tenido que cambiar a mejor a peor o a lo que sea pero ha cambiado me hago consciente ¿cómo me hace sentir ahora? ese personaje la indiferencia es una emoción también y de hecho es una forma de rabia que suelen utilizar los adolescentes para no gritar a sus padres y que no les castiguen ¿de acuerdo? bien vuelvo a hacerme consciente de esa emoción busco en mi cuerpo donde está el síntoma físico de esa emoción esa tensión puntúo y otra vez los toques aunque tengo esta pena en mi pecho que me atenaza dejo que se vaya esta pena en mi pecho dejo que se vaya esta pena en mi pecho dejo que se vaya esta pena en mi pecho dejo que se vaya respiramos hondo al final muy bien volvemos a observar que está cambiando en el cuerpo dejamos que respire tranquilo dos o tres veces puntúamos otra vez puntúamos otra vez es un 5 un 7 un 3 aunque todavía queda algo de esta tensión dejo que se vaya 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 respiramos hondo bien vamos viendo el proceso vale los toques los podemos cambiar por cualquier técnica de relajación que conozcamos como si saltar os viene bien saltáis vale al que mejor le vaya una técnica que conozca que la use no hay ningún problema o ponerte a reír o ponerte a llorar da igual lo único que tenéis que mantener es el proceso tengo que ir encontrando cada una de las emociones para tener un cambio si me paro en el momento en el que pueda cargar con ellas realmente no estoy haciendo nada sigo teniendo las mismas situaciones externas aunque yo me siento un poco mejor el ideal es bajarlo a cero para poder generar ese cambio fuera ¿de acuerdo? vale bien tendríamos que acabar con la cara de los personajes que llegue a la paz ese personaje que hemos cogido si le vemos que todavía está muy alterado no hagáis el siguiente paso vale si lo veis que está más o menos que ya se controla vale iríamos con el siguiente punto le preguntamos ¿qué necesitas? dime entiendo entiendo que la graduación de la medida en la que vas notando que la cara del personaje remite está en función de la intensidad con la que tú has vivido esa emoción exacto porque no deja de ser una graduación muy subjetiva si 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 claro pero es que es la que vale las emociones el que vale eres tú si si pero que realmente quería saber si eres el que si si vale bien pues le hacemos la pregunta ¿qué necesitas? vale lo siguiente es darnos cuenta de qué nos hace sentir su respuesta buscamos en nuestro cuerpo que se ha tensado puntuamos y comenzamos a relajar esa zona ahí también va a haber una respuesta ¿en qué necesitas? puede no haberla vale si has dejado bien en paz esa cara pues puede ser que tú preguntes esté en paz y no responda vale pero normalmente suele haber una respuesta la respuesta también es subjetiva o sea también es una apreciación que va dentro del proceso por supuesto no nos cuestionamos si eso es cierto si es subjetivo si tal no es ¿qué me hace sentir eso que me ha dicho? vale si alguien quiere comentar la respuesta que le ha dado el personaje vale puede servir de ejemplo para los demás o sea que si alguien se anima ¿qué necesitas? una madre ¿vale? que te hace sentir esa respuesta en fin eso pues aunque en fin dejo que mi cuerpo se relaje dejo que se vaya ¿vale? y vamos ahí bien las frases no tienen que ser complicadas es lo que me venga la sensación que me venga ¿vale? a alguien la frase le parece complicada la que le responde el personaje no le dispara una emoción muy clara ¿iría todo bien? ¿vale? pues venga seguimos vamos a hacer esto durante 5 minutos ¿vale? quedándonos con esta frase si alguien se atasca que me lo diga o si ve que le responde una cosa muy rara que no sabe cómo interpretar pues que me lo diga que yo le puedo ayudar ¿bien? ¿vale? dejamos 5 minutos y vamos haciendo el procedimiento a ver qué cambia vamos allá que seguimos con el personaje el que se le haya quedado la cara muy alterada sigue con la cara el que no pues que vaya haciendo las preguntas de qué necesitas y liberando la emoción que surja ¿vale? nos damos esos 5 minutos para notar ese cambio a ver qué qué ocurre ¿de acuerdo? cualquier duda que tengáis me vais diciendo ¿vale? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiene un poco que ver con el enfado. de decir. Gracias. que Z-tiene quien quieres desde un tiempo querina. de culpa Senate Guti. Es que no lea es pegado y cuando le das en elmoço sus fatales. ¿y no te pierdas una абсолютно sin page? es un liner de arithmetic y el año se hace 50 veces se hace 54 veces en türlideo. donde se hace 50 veces se hace 50 veces se hace 50 veces en función y se hace 50 veces enozigible. donde se hace 53 veces coinciden 60 veces sobre 65 veces se hace 90 veces en una caña vez en un 2050 de charges demasiado. Si son negativas es que directamente te ponen la emoción delante. El déjame en paz, ¿cómo te hace sentir? Resignada. La resignación es otra emoción. De la de no puedo hacer nada, es casi como impotencia. No puedo hacer nada, pues nada, tiro con ello y a sobrevivir como podamos. Entonces, aunque haces la frase con lo que te diga él, el personaje. Incluso, si no tienes muy claro qué está pasando, haces unos toques con, mira, no tengo ni idea de qué pasa aquí, me ha atascado y dejo que se vaya. Y haces eso y ya está. Simplemente hacerte consciente de qué estás sintiendo en ese momento. ¿Que está bloqueado? Pues aunque esté bloqueado. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Os ha funcionado? ¿Lo veis claro? ¿Lo veis aplicable? Sí, sí, aplicable ya cuando estés en un sitio ya más tranquilo y tal, sí. Por supuesto. ¿Vale? No es siempre que era la primera, ¿no? Hombre, a ver, no es que no funcione la primera. Es que... ¿A qué personaje toma? Claro, para anotar un cambio... ¿Cuántas emociones tienes almacenadas con esa persona? ¿Vale? Entonces, los cambios con personas... Por ejemplo, si has tenido una sola situación muy impactante, puedes tener un cambio muy rápido. ¿Vale? Pero si has sido 15 años de situaciones una detrás de otra, pues vas a tener ahí... Exacto. ¿Vale? Tienes que generar un proceso. ¿En el caso no utilizas el tema? A ver, en mi experiencia, tendría su sentido darse toques en determinados puntos del cuerpo, ¿no? Porque esos puntos están asociados simbólicamente con determinadas emociones y podrían activarlas más. Tendría su sentido. Pero tampoco es cuestión de preocuparse. De si siento no sé qué, me tengo que dar en no sé cuánto tal. La cuestión es distraer la mente de alguna manera. Si te funciona con los toques simples, pues lo haces. ¿Qué ves que se atasca o no sé qué y tú crees que eso es mejor? Lo haces también. ¿Vale? Y me voy a ocurrir que al sentarte a un elemento fuerte, por supuesto, lo puedas pasar muy mal. Claro. Y no sepas... Claro, por eso decía lo de los pasos. Si voy a trabajar con una persona que yo sé que me hace perder el control, es... ¿Cuántas ganas tengo yo de trabajar con esa persona? Menos 10. Vale, pues aunque no quiero trabajar con ella para nada, dejo que se vaya. Primero bajamos todas las percepciones que tenemos de que puede ser malo. Nos quedamos en paz y entonces ya hacemos el proceso. Siempre pasito a pasito. Aquí lo de ser valiente no te sirve para nada porque te guardas una emoción que te vas a comer después. Entonces, vamos dando pasitos y con tranquilidad. ¿Vale? Bien, vamos, que llorar o sufrir no te asegura que sueltes nada. Bien. Bueno, pues... La anterior era la práctica que hemos hecho, ¿no? Es poner delante de una persona y empezar a hacer todo el proceso. Bien. Este mismo proceso que hacemos con una persona que conocemos lo podemos hacer también con personajes del mundo. Es decir, si creemos en la filosofía de Ho'oponopono de yo estoy colaborando en crear esta realidad. Bien. Mis emociones están haciendo que la realidad se mantenga como está. Si yo quiero cambiar cómo está el mundo, debo hacerme consciente de cómo son mis emociones con respecto al mundo. Y empezar a cambiarlas. Si yo empiezo a cambiar mis emociones, se va transmitiendo a los demás. Es como un virus. Los demás van reaccionando y también van cambiando. Que de hecho es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. ¿Vale? Estamos, hemos llegado a un estado de crisis en el que ya las emociones se han disparado tanto y estamos en un proceso de cambio de esas emociones. Si no, pues estas charlas hace 15 años o 20 años iban 4. ¿Vale? Y ahora mismo es como que, oye, pues sí, las emociones es importante. Bien. Estamos en ese proceso de cambio. Pero si lo hacemos más dirigido, el proceso es más rápido. Bien. Luego podemos hacer ejercicios poniéndonos delante, pues algún banquero. Un tío de una petrolera, los de las farmacéuticas, la Merkel. ¿Vale? O pensar incluso en conspiraciones, ¿no? Esos grupos, los Illuminati o los de Bilderberg que se reúnen ahí para jorobarnos a todos y tal. ¿Vale? Y empezar a hacer este mismo proceso con esos grupos. Objetivamente, ¿qué voy a ganar? Que yo voy a vivir las cosas sin creerme lo que me dicen. Es decir, voy a ser capaz de ser crítico. Y decir, bueno, pues esto puede ser, o esto no, o esto no me lo creo para nada. Bien. Y cuando eres crítico, pues ya no te pueden contar las mismas historias de siempre. Luego les estás obligando a cambiar a ellos. Porque si no, ven que tú no lo aceptas. Y si no lo aceptas, les empiezan a sentir un poco inquietos. Y las cosas tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Pero para eso yo tengo que sentirme diferente. Tengo que empezar a quitarme mis miedos. Porque la manera de manipular a los demás es principalmente a través del miedo. Si yo tengo miedo, todo lo que me diga esta gente me lo creo. Si no tengo miedo, me puedo empezar a cuestionar un montón de cosas. Hipotecas y los... Si puedo poner una placa solar o no puedo poner una placa solar. Y si puedo utilizar otro tipo de medicina. ¿Vale? Empiezo a generar un cambio social que al final se tiene que reflejar en un cambio en los gobiernos. Luego yo también tengo mi capacidad a través de estos ejercicios de generar ese cambio afuera. No solo es para yo, mi casa y los que tengo alrededor. Sino que puedo incluso lograr generar cambios más grandes. Todos estamos conectados. Luego si yo cambio, todos los demás tienen que estar en concordante. ¿Bien? Luego yo recomiendo que hagáis algún ejercicio de estos ejercicios. Como puede ser, me pongo el peor telediario de la TDT y me quedo ahí 5 minutos el primer día. Para no sobrar. Bien, voy liberando todo lo que me venga. Y el siguiente día, pues otro 10. Y sigo liberando. ¿Vale? Y al final voy a notar un cambio. Bueno, y el último experimento. Habíamos anclado dos emociones negativas al cerrar las manos, ¿no? Pues vamos a quitárnoslo. Disparamos una mano. Y aunque me viene esta emoción de impotencia, de culpa. Vamos a que guardamos ya. ¿Vale? Dejo que se relaje. Y descargamos la sensación. Vale, comprobamos si queda algo. Si todavía queda, volvemos a relajar. Ah, ah. Gracias. Esto es útil para aplicar en algunas manías que nos disparan los nervios. La gente que se dedica a poner los vasos en el borde de la mesa y ese tipo de cosas. Podemos aplicarnos nosotros los toques para estar más relajados. Y ya con esto me despido. Os comento que lo que hemos visto hoy realmente es toda la información que necesitáis. Pero el problema es crear un hábito para aplicarlo. Si tengo un montón de emociones que he ido almacenando durante toda mi vida e incluso antes y no me pongo a liberar. Aunque sepa cómo funciona esto, lo haya practicado una vez, no voy a conseguir ese cambio. Entonces nosotros proponemos, tenemos sobre todo dos tipos de talleres para generar ese hábito. A partir de octubre tendremos un taller que es anual de octubre a junio que es como un gimnasio. Vas un día a la semana, dos horitas en el que activas tus emociones y empiezas a relajar, a liberar todos esos conflictos que tengamos por ahí atascados. Y nos sirve por lo menos para motivarnos y decir, venga, pues lo tengo que hacer. Luego pongo deberes para casa, no lo hace mucha gente, pero bueno, hay alguien que sí. Hay algunos que se ponen todos los días y los cambios son más rápidos. Y luego tenemos otro tipo de taller que son talleres de convivencia, además que los hacemos en un chalet en la sierra. Y lo que hacemos es, son talleres de varios días en los que nos centramos en un tema más específico y como juntamos muchas horas de liberación, lo que consigues es acelerar ese proceso de cambio. Y aparte, de que sean intensivos y tal, pues como estás en un grupo, pues tienes diversión porque luego haces la comida juntos y hay piscina y tal, y fiestas por las noches, o sea que se puede pasar bastante bien. Bien, pues esta es mi propuesta, por si le interesa a alguien. ¿Y ese día de los cuatro días cuándo es? El próximo es del 8 al 13, empezaríamos el 8 de julio, sí, el 8 de julio, los talleres, aunque sean de 5 días, se pueden venir pues 3 días o 2 días, ¿vale? O sea que ahí no hay ningún problema. Y después toda esta información la tenéis en la web, libertademocional.es, hay un boletín que os podéis dar de alta y os llega la información mensual con todas las actividades que vayamos haciendo. Bien, y cualquier consulta que queráis hacer, pues tenéis tarjetas por allí con mi correo electrónico y mi teléfono, sí, y podéis preguntar lo que queráis que yo respondo en cuanto pueda. Y muchas gracias por haber venido y espero que os sirva. Gracias.